...y además tiene un muy sentido del humor, siempre molestando al dios de las destrucciones, como la única que lo puede molestar y me divierte mucho eso ¿Te gusta que teniste un juego en este? Sí, en este partido ¿Este partido bueno, hay movimientos, esta disciplina, el cofle? Sí, ya empecé hace 10 años haciendo cofle, pero hace unos cuantos que ya no hacía y participé en un concurso y bueno, ahí tuve como un comeback con este cofle y el concurso ¿Qué te llamó a volver? ¿Qué te llamó a volver? ¿Qué te llamó a volver? O sea, sí, también hace 10 años que en un animate me conocí a usted, que era una amiga mía entonces fue como también un reencuentro y así como a festejar este aniversario acá con mi amigo por ahí en el público y hasta siempre me gusta hacer cofle y de pronto ahora también no tengo tanto tiempo porque tenía más de los diferentes, pero bueno, entonces mucho me da el gusto de ver acá Bueno, muy bien Bueno, le disculpe, le disculpe ¡Gracias! 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 ¡Sigo ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!